Así defienden los funcionarios de prisiones la huelga que han convocado los sindicatos desde hoy y hasta el martes. Nos vamos a uno de los centros penitenciarios afectados por los paros en Navalcarnero, Mauro Belenguer. ¿Cómo está afectando la huelga? Principal reivindicación aseguran los sindicatos alcanzar la igualdad salarial entre los trabajadores. 40 millones por año y que es totalmente asumible por el Ministerio del Interior. Tenemos una agresión prácticamente cada día, una agresión que la podemos calificar de grave o muy grave, y sin embargo la Secretaría General hace hoyos sordos a nuestra reivindicación. Y otra protesta laboral es la que desde anoche protagonizan los funcionarios de prisiones de toda España. Se quejan de los bajos salarios, de las numerosas plazas vacantes también que no se cubren. Falta de personal aseguran que está poniendo en riesgo la seguridad de nuestras cárceles. Nosotros tenemos compañeros en Cataluña que rondan entre los 500 y los 700 euros más. Los funcionarios de prisiones están llamados a una nueva jornada de huelga. Adolfo Fernández Cés y Césir. Cuando en las elecciones andaluzas hoy se han puesto sobre la mesa mil millones, y no sabemos de dónde prácticamente, pues evidentemente lo que son 123 millones en tres años para solventar un problema de seguridad del Estado, porque al final las fusiones son seguridad del Estado, pues nos parece, entre otras cosas, una cacicada. ¡Gracias!